Y batalla, y batalla. Bueno, ¿qué más nos van a explicar ustedes allá en Ezequiel Zamora, en la parte alta de las mallas? Donde estamos demoliendo las viviendas y el plan viene ahora con los árboles. Hay que sembrar árboles y que no vuelvan a ocupar allí para construir ranchos en esa zona, que es inestable. Es de mucho riesgo. Ahora tenemos que apurar el traslado de todas esas familias, como tú dices. ¿Cómo se llama la amiga tuya que está allá? Ramona. Ramona. Hola, Ramona. Seguramente está por allá. Ramona Rodríguez. Ramona Rodríguez. La casa ya está casi encima de la mía, entonces me da miedo que se le vaya a caer su casa, que es la que está, y se vaya a caer. Yo estoy seguro que los compañeros que están allá, Ángel, ahí están los ingenieros, está la misión Barrio Tricolor, deben tomar en cuenta esto para reforzar esas viviendas y si no se puede, trasladar a la familia a un refugio. Y mientras terminamos las viviendas, para que ellos se muden a su vivienda cuando las tengamos listas. Adelante ustedes, allá en las mallas. Adelante ustedes, allá en las mallas. Y algunas tienen que ser demolidas o desmanteladas de manera manualmente. Desmanteladas de manera manualmente. Por lo difícil del acceso, en el cual no pueden pasar las máquinas. En el cual no pueden pasar las máquinas. Aquí tengo al compañero, el Capitán Ronald Lugo, quien está evaluando la situación por parte del Plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Y entonces vamos a verificar la instrucción que usted está ordenando en relación a la casa de la señora, para ver si puede ser o no reforzada. Le paso al Capitán Lugo, mi comandante presidente. Patria Socialista o muerte, mi comandante presidente. Capitán Ronald Alexander Lugo, Díaz, del Plan Barrio Nuevo Tricolor. Nos encontramos desde hace días, prestando colaboración acá al personal, a los compatriotas. Sobre todo con la parte de la mudanza hacia su nueva vivienda. Estamos haciendo igualmente la evaluación de cuáles viviendas pueden ser susceptibles de ser intervenidas por parte del Plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Adelante, mi comandante presidente. Bueno, muchas gracias, señores capitanes. Ronald Lugo y Rafael Rodríguez y a todos, y a Ángel Moro, el ingeniero Rodolfo Jiménez. No hay que perder ahora un día para iniciar el plan de reforestación, reordenamiento, farruco. Hay que estar pendiente de esto. Y todos ustedes, los ministros, que se cumpla el plan. Que avancemos allá y acá. Y que sigamos evaluando los riesgos casa por casa, vereda por vereda, calle por calle, metro a metro. Pero este problema nosotros lo vamos a solucionar con la ayuda de Dios y con la participación, el trabajo, la paciencia y el empuje de la mayoría de los venezolanos, la mayoría del pueblo venezolano, la revolución, el gobierno revolucionario. El problema, el drama de la vivienda para el pueblo. Bueno, nosotros nos vamos a despedir porque son las 6.30 ya de ustedes allá en Las Mayas. Terminen su trabajo. El saludo, perdón, yo quería que algún vocero de la comunidad nos diera un saludo de allá, donde ustedes están en ese sector de la parte alta de Barrio Ezequiel Zamora. Bueno, mi comandante presidente, le voy a pasar a la vocera del Consejo Comunal, Simoncito I. Buenas noches, mi comandante. Patria, socialista o muerte. Aquí estamos, yo soy la vocera principal de Simoncito I, de Avitivistia. Me llamo Migdalia Álvarez, ya usted me conoce. Este, que se acuerde que aquí habemos personas que también necesitamos. Este sector queda al frente de Ezequiel Zamora. Y hay muchas, hoy sacamos un lote de salud y quedan muchas personas en alto riesgo extremo. En el sector de Simoncito I, mi presidente. Chávez, lo quiero mucho yo. Patria, socialista o muerte. Venceremos, Migdalia. Venceremos. Yo a través de ti quiero transmitirle nuestro saludo a todas esas comunidades de allá de Ezequiel Zamora, a todos los consejos comunales y a todos los barrios en Caracas, a todos los barrios de Venezuela. Y adelantarles, hoy es 30 de diciembre, imagínate, mañana es 31 ya, adelantarles mi más grande deseo, nuestro más grande deseo, porque el 2011 ha sido un año feliz, muy feliz y mucho mejor que el 2010 y que todos los que hemos vivido. Y además, volver a decirlo, mi juramento está echado. La suerte está echada pues. Nosotros vamos a solucionar el grave problema que nunca aquí se pudiera solucionar, si no fuera con una verdadera revolución social. una verdadera rebelión popular, una verdadera revolución ética, moral, revolución legal, hay que revolucionar las leyes en base al mandato de la constitución, que es lo que estamos haciendo. Yo no sé por qué los escuálidos siguen diciendo todos los días que yo hay que dar un golpe de Estado. Ah, claro, porque ellos quieren es dar un golpe. Pero bueno, una cosa es que lo quieran y otra cosa es que puedan hacerlo. Lo que estamos haciendo, todo está dentro de la constitución bolivariana. Las leyes habilitantes, las leyes que la Asamblea Nacional está aprobando, leyes para llevar adelante, para acelerar la solución de los graves problemas que vive todavía una buena parte de la población venezolana, producto de los 100 años de, bueno, del capitalismo, de explotación, de exclusión. Una persona que no tenga vivienda propia, una familia que vive en un rancho como tú vivías, es una familia excluida. Y en el capitalismo, tú sabes que nunca tendrías ni esperanza. No, porque bastante interés. Pero ni esperanza, ¿cómo?